Hola amigos hoy vamos a hacer un vídeo y en especial que se llama escafocéfalo, escafocéfalo que son estas plantas maravillosas, escafocéfalo hay alrededor de 58 especies en la naturaleza, de las cuales ellas se encuentran desde Centroamérica iniciando en Guatemala, bajan por todo Centroamérica y el norte de Sudamérica llegando hasta Perú. El epicendro, la mayor cantidad de escafocéfalo se encuentran en Perú, en Ecuador y en Colombia, se encuentran desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Eso es bien importante que ustedes dicen, pero como puede haber una plantica que tiene solo el mismo género desde los 300 hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Y resulta que es que estas plantas, para empezar, son epífitas y para que les voy a contar el hábitat, cómo funciona, dónde están en la naturaleza. Estas plantas son epífitas, de ramitas delgadas, bajitas y o se encuentran también en la tierra, en los barrancos, muy acompañados de musgos. Estas plantas se encuentran en bosques húmedos o bosques de niebla, siempre acompañados de musgos. Cuando tú en tu casa puedes hacer de que los musgos se mantengan bonitos, pues también va a pasar con escafocéfalo. Porque si los musgos eres capaz de reproducirlos y desarrollarlos, pues obviamente escafocéfalo también lo vas a hacer en ese mismo hábitat, porque esas son las condiciones ambientales. A los escafocéfalo en la naturaleza les gustan temperaturas diurnas entre los 15 y 22 grados centígrados y nocturnas entre los 10 y 18 grados centígrados, con unas humedades relativas entre el 70 y el 90 por ciento y una luminosidad entre el 70 y el 80 por ciento. Cuando yo les digo que están entre los 300 metros y los 3000 metros, como les dije ahora, es muy importante no leer las cifras de hábitat, o sea, temperatura, humedad, luminosidad, no. Es saber conjugar, saber interactuar, saber mezclar esas condiciones para que se den en las condiciones perfectas. Los escafocéfalo tienen, es una belleza de plantica, son inflorescencias, son unas inflorescencias sucesivas. ¿Qué quiere decir sucesivas? Se cae una flor viejita y están naciendo en la misma ramita otra florecita. Y son tan espectaculares que podemos estar viendo plantas, una inflorescencia, dos, tres años floreciendo permanentemente. Son plantas que tú puedes encontrar cuando tengas un escafocéfalo de estos florecido toda la vida, todo el tiempo que vas a ver flores. Pero ¿qué hace el escafocéfalo? Que hace una característica bien especial y uno de los lenguajes especiales que tienen los escafocéfalos es que cuando los escafocéfalos le falta una de esas condiciones, tumban las flores, se desprenden las flores, se caen las flores, caen al suelo las flores. Entonces, cuando tú ves plantas que se quedaron sin flores, quiere decir que la planta no está en el lugar ideal de crecimiento o de hábitat de la planta. Por eso les digo que es muy importante que ustedes estén muy concentrados, que si tienen buenas humedades y si tienen buen musgo, el escafocéfalo le va a funcionar de maravilla. Las formas de crecimiento de sus flores son laterales, o sea, está en la planta y del rizoma salen las floraciones o de la base de las hojas salen las floraciones laterales y son sucesivas. Estos escafocéfalos los polinizan una mosquita que se llama drosófila o mosquita de las frutas. Son insecticos o moscos muy pequeños y como obviamente estamos en su hábitat natural, o sea, ellos aquí están absolutamente felices, uno podría encontrar semilla como esta que vemos acá, que no se las va a tumbar para que Isabel haga una buena toma y después se las quito, porque no me interesa que yo produzca semillas porque realmente cuando a una planta uno le dejan las semillas, la planta florece menos o tiende a florecer menos porque ya está preñadita y entonces ya está cuidando la preñez y no necesita sacar más flores. Estos escafocéfalos tienen la forma de las flores, son como unas especies de toritos donde se ven los cachos de los sépalos totalmente abiertos y tienen una figura de torito espectacular. Son muy bonitos, son muy florecedores y tienen una característica, es que florecen debajo de las hojas como partiendo. Esto es flor y esto son hojas. Estos escafocéfalos son de la familia de las masdevalias, son de la familia de los pleurotalis, de los porroglosum, de los lepantes, de los lepantopsis, de los pleurotalis. Esta planta es una pleurotalidinia, está en el reino de las pleurotalidinias y el género es escafocéfalos. Normalmente hay unos escafocéfalos que tienen crecimiento hacia arriba de las inflorescencias como el escafocéfalos grande, que por su nombre lo dice, es de las plantas más grandes del reino de los escafocéfalos. Listo, y son plantas, tenemos en Colombia, tenemos muchas de estos escafocéfalos endémicos de Colombia. Bueno, yo creo que, espero que hagamos unas excelentes tomas de sisa de todas estas floraciones para que todos nuestros aliados, amigos, parceros que nos siguen en este canal de YouTube, véanse del leitien y quieran conseguir estos escafocéfalos, 58 especies, listo, de bosques húmedos tropicales o bosques de niebla. Espero que si te gustó este video, le des like, compártelo con tus amigos, métete a la plataforma de Alma del Bosque, haz tus comentarios, te quiero resolver todas las dudas, todas las inquietudes que tengas en torno a orquídeas para poderte ayudar y que solucionemos lo más importante, que tú seas feliz con las orquídeas, que te florezcan todas, que estén súper bonitas y que te vaya súper bien. Un placer.